Hola, en este video les voy a mostrar como es que hago esta forma. Este patrón es muy bonito. Si lo quieren utilizar como una estrellita para ponerla en el arbolito de navidad. Pueden usar un alambrito así como este. Le cortan aquí, esconden el rabito, esconden este otro rabito de aquí abajo. Si quieren saber como esconderlo, si no saben, pueden ver mis otros videos. Yo les explico como es que lo corten. Y les explico como cortar el estambre y esconderlo. Aquí vamos a decir que ya terminamos el patrón. Aquí, entonces vamos a meter el alambrito así, le apachurramos, así, cortamos aquí y escondemos el rabito en esta parte de aquí. Se les va a ver así. Se ve así. Bueno, y este patrón va a ser así. No sé si pueden verlo. Este es la forma en que yo lo escribí. Lo que pasa es que el lápiz es bien clarito, casi no se ve. Aquí vamos a hacer un círculo en medio. Vamos a hacer cinco pétalos de a tres, de a tres palitos altos. Y aquí vamos a hacer cuatro vueltas de medios puntos. Y aquí en medio vamos a hacer una cadena, para que quede abiertito. Una cadena, una cadena en la siguiente, en las últimas dos. Vamos a hacer dos cadenas así. Vamos a hacer lo mismo en cada uno de los piquitos. Entonces vamos a hacer tres puntos altos. Vamos a hacer cinco pétalos. Vamos a hacer cuatro vueltas de medio punto. Ya les digo cómo es que se ve. Va a ser este. Estos son los pétalos de tres sacadas. Vamos a hacer tres palitos altos de a tres sacadas. Ya les digo cómo. Son cinco pétalos. Aquí vamos a hacer un círculo, cinco pétalos. Y aquí en esta cadenita de aquí vamos a hacer seis cadenas. Y luego así encima vamos a hacer tres puntos, una cadena, tres puntos. Y aquí vamos a agarrar un punto aquí en esta de aquí. Y aquí vamos a seguir haciendo lo mismo. Tres puntos, una cadena, tres puntos hasta aquí. Aquí en este agujerito de aquí. Tres y tres. Y una cadena aquí en medio. Así vamos a hacer en cada uno de los picos. En la primera vuelta. De a medio punto que vamos a hacer aquí. Y aquí todo el tiempo vamos a cerrar con un punto deslizado. En caso de que se me olvide decirles. Ya empezamos. Y vamos a empezar. Perdón si el estambre se ve todo arrugado. Lo que pasa es que como ustedes saben, deshago los patrones y los vuelvo a hacer. Y por eso es que se ve así el estambre. Voy a usar este porque es más fácil para mí de trabajar. Con este. Vamos a empezar haciendo un círculo. Así. Así. Dejen este radito larguito para que no se les vaya a escapar. Vamos a hacer un círculo. Así. El radito que siempre tiene que quedar largo para que no se les escape. Agarramos así. Metemos el gancho y vamos a sacar nuestra primera cadena. Así. Una cadena. Dos cadenas. Tres cadenas. Vamos a hacer aquí cuatro. Al principio. Ya les digo por qué. Ahora aquí vamos a dar la vuelta. Y vamos a sacar. Uno. Dos. Tres. Y ahí lo dejamos así. Otra vez vuelta. Lo metemos en el círculo y sacamos. Una. Dos. Tres lazadas. Ahora aquí ya tenemos tres lazadas en el gancho. Les vamos a sacar juntos así. Con un punto deslizado. Vamos a tejer aquí. Para que no nos quede muy, como se dice, arrugado el patrón. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Le damos la vuelta. La metemos en el círculo. Sacamos una lazada. Dos lazadas. Y así lo dejamos. Si contamos este, uno, dos, y esta ya son tres. Vuelta. Uno. Dos. Tres lazadas. Otra vez. Una. Dos. Tres lazadas. Aquí un punto deslizado. Así. Otra vez. Vamos a hacer seis. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vuelta. Y hacemos el otro. El otro pétalo. Así. Punto deslizado. Seis cadenas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vuelta. Y hacemos el otro pétalo. Ahora hacemos un punto deslizado. Sacamos las cuatro lazadas. Así. Hacemos. Seis cadenas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Este va a ser el último de los pétalos. Ahora hacemos un punto deslizado. Para sacar las cuatro lazadas que están en el gancho. Así. Otra vez. Seis cadenas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y aquí vamos a meter el gancho en este palito que hicimos aquí con las tres lazadas. Si lo agarramos así se va a ver mejor. Metan el gancho. En las tres lazadas que sacamos aquí. Se va a ver así. Hagan un punto deslizado. Así. Y ahora aquí. Obviamente se les va a mirar así. Entonces lo que vamos a hacer aquí. Vamos a jalar el radito. Así. Lo jalan. Y cuando se cierra. Se ve así. Así se ve. Aquí vamos a meter el gancho en la cadena esta que está aquí en el espacio. Y vamos a hacer los tres puntos. Uno. Dos. Tres. Y aquí está la cadena que les digo que vamos a hacer. Así. Una cadena. Ya. Ahora aquí vamos a hacer otros tres puntos. Uno. Dos. Tres. Así. Otra vez. Pasamos aquí en la cadena. Hacemos uno. Dos. Tres puntos. Otra vez. Una cadena. Tres puntos más. Uno. Tres. Tres. Otra vez. Pasamos. El pétalo asiste al otro lado. Donde está el espacio para hacer los tres puntos. Uno. Dos. Tres. Una cadena. Tres puntos más. Uno. Dos. Tres. Así. Así. Se va a ver así. Otra vez. Tres puntos. Uno. Dos. Tres. Una cadena. Uno. Dos. Tres. Pasamos el pétalo en la otra cadena. Hacemos tres puntos. Dos. Tres. Una cadena. Tres puntos más. Uno. Dos. Tres. Y aquí ya cerramos. Así con un medio punto. Aquí está la cadena. Que dejamos. Está aquí. Uno. Dos. Tres. Aquí vamos a hacer el punto deslizado. En este que está aquí. En el otro punto deslizado que hicimos. Vamos a hacerlo así. Sacamos hasta el otro lado. Así es que se va a ver. Ahora vamos a continuar aquí. Otra vez haciendo lo mismo. Uno. Dos. Tres. Otra cosa que se me olvidó aquí. Aquí donde dejas esta cadena. Vas a hacer un punto. Así. Uno. Una cadena. Y vas a hacer otro punto aquí. Entonces ahora vas a continuar haciendo los otros puntos alrededor. Así. Cuando llegas aquí a la cadena. Haces uno adentro de la cadena. Así. Otra cadena. Y otro punto así. Ahora continúas. Haciendo los medios puntos hasta que llegues al otro pico. Así. Aquí está la otra cadena. Vamos a hacer dos puntos ahí adentro. Uno. Cadena. Uno. Así. Continuamos haciendo los medios puntos. Y así. Aquí está la otra cadena. Vamos a hacer dos puntos adentro. Uno. Cadena. Uno. Así. Otra vez. Hacemos un punto adentro de la cadena. Un punto adentro de la cadena. Cuando digo adentro de la cadena. Cuando digo en la cadena. Quiero decir aquí donde está el espacio que deja la cadena. Uno. Una cadena. Otro punto aquí. Así. Y así. Aquí ya terminamos la vuelta. Lo que vamos a hacer es otro punto deslizado. Así. Lo metemos. Así. A veces nos va a quedar apretado. Lo metemos así. Lo sacamos hasta el otro lado. Así. Y aquí continuamos haciendo los medios puntos. A veces. A veces. Es difícil que se vea aquí la cadena que dejamos. El espacio. Es muy chiquito porque solamente es una cadena. A veces no va a ser fácil que veas la cadena aquí. Entonces te fijas que estén dos puntos aquí en este agujerito que está aquí. Estén dos puntos. Uno aquí. Uno aquí. Y entonces metes el ancho en medio. Así. Haces un punto. Una cadena. Y otro punto. Así. 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 Aquí otra vez. ¿Te fijas? Aquí en el agujerito. Y haces otra vez. En medio de los dos puntos. Otros dos puntos. Un punto. Cadena. Y otro punto. Así. Así. Aquí. Y otro punto. Gracias. Gracias. Yo les recomiendo que hagan esta cadena de aquí un poquito flojita para que así se les haga más fácil saber dónde es donde van a ir los otros dos puntos. Así. Aquí ya terminamos la vuelta, vamos a hacer otro punto deslizado. Así. Ahora aquí vamos a hacer dos cadenas, una cadena en el agujerito que está aquí, vamos a hacer un punto, dos cadenas, un punto. Es mejor tejer flojito porque si se teje apretado, como lo estoy haciendo yo, van a navegar más. Aquí ya llegamos al agujerito, vamos a hacer un punto, dos cadenas, un punto, así. Continuamos haciendo medios puntos hasta que lleguemos al otro lado, donde está el otro pico. Ahora aquí vamos a hacer un punto en medio, dos cadenas y otro punto aquí, en el mismo agujerito que deja la cadena. Ahora vamos a continuar haciendo medios puntos hasta que lleguemos al otro pico. y vamos a hacer un punto en el agujerito que deja la cadena. un punto, una, dos cadenas, otro punto, y aquí vamos a continuar haciendo medios puntos hasta que lleguemos al otro pico otra vez. Aquí está el agujerito, aquí está el agujerito otra vez, donde está la cadena, vamos a hacer un punto, dos cadenas y otro punto. Ahora vamos a continuar con los medios puntos hasta el otro pico. Aquí lleguemos al pico otra vez, vamos a hacer un punto en el agujerito, dos cadenas y otro punto, así. Este es el último de los puntos, así. Aquí vamos a hacer un punto deslizado, así. Metes el gancho y lo sacas hasta el otro lado, así. Ahora vamos a hacer la última vuelta, que va a ser medios puntos aquí, cuando llegues aquí arriba donde está la cadena esta, vas a hacer dos puntos en medio. Este patrón lo pueden hacer como ustedes quieran de grande. Ya llegamos aquí a la cadena, vamos a hacer un punto, dos puntos. Aquí hacemos dos puntos en la cadena, en el agujerito que está aquí, hacemos dos puntos y luego una, dos cadenas, otros dos puntos aquí. Así. Continuamos haciendo medios puntos hasta el otro lado, donde está el otro pico. Así. Aquí llegamos al pico otra vez. Vamos a hacer dos puntos adentro, así. Una, dos cadenas, otros dos puntos adentro. No me acuerdo si les dije que iba así, pero así es como va. Ahora vamos a seguir aquí. Y si se brincan un punto aquí al empezar, obviamente no les va a quedar muy bien. A lo mejor así me va a pasar a mí. Ya vamos a ver cuando termine la vuelta. Aquí llegamos otra vez al agujerito. Vamos a hacer dos puntos adentro, dos cadenas y otros dos puntos adentro. Así, dos medios puntos. Así. Continuamos haciendo medios puntos hasta que lleguemos al otro pico. Así. 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 Y ya llegamos al otro pico. Vamos a hacer dos puntos en medio. Así. Así. Dos cadenas y otros dos medios puntos aquí adentro. Así. Así. Continuamos hasta el otro pico con medios puntos. Así. 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 otra vez. Dos puntos en medio. Uno. Dos. Dos cadenas. Otros dos puntos en medio. Así. Uno. Dos. Continuamos haciendo medios puntos hasta que terminemos la vuelta. Así. Ahora aquí, ya terminamos la vuelta. Vamos a hacer, aquí vamos a hacer un medio punto deslizado. Así. Y así es que se ve. Como les dije, aquí si se equivocan, en esta parte de aquí les va a quedar un pico más ancho que el otro. Pero eso no tiene nada que ver. La estrella de todos modos se les va a ver muy bonita. Aquí en esta de aquí, ya saben cómo amarrar el hilo alrededor. Y si no, pueden ver en mis otros videos como es que escondo el hilo aquí, alrededor en el círculo. Y si es muy largo, le doy unas vueltas aquí, lo paso para arriba y lo entretejo así. Este punto de aquí te va a quedar bien seguro si dejas este hilo bastante largo para que lo escondas. Pueden ver en mis otros videos como es que lo hago. En este solamente les voy a decir cómo es que yo pienso que se ve bonito este patrón si lo pones en el arbolito de Navidad. O si lo hacen en otro material, pueden usarlo como arete. Se les vería así. Aquí, si fuera este arete, estuviera más chiquito. Si les gusta así de grande, así de grande lo dejan. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a decir que este es un arete. Vamos a meter aquí el aro así. En una de las cadenas. Solamente metemos el aro, lo agarramos y se les vería así. Así es que se ve con el aro. Como arete, así se vería. Entonces, aquí se cierra, pero no lo vamos a cerrar con las pinzas. Como siempre ustedes saben, pueden verlos en mis otros videos. Este otro ganchito es, si ustedes quieren hacer como si fuera un ornamento para Navidad. Hacen un ganchito así. Lo meten aquí. En una de las cadenas. Cierran el ganchito así. Y ya lo pueden colgar así. Como ornamento para tu Navidad. Si quieren usarlo en su arbolito de Navidad, este patrón se les va a ver muy bonito. Lo cortan aquí, le esconden el rabito como ustedes ya les dije. Como les dije a ustedes, que corten el rabito así lo esconden. Bueno. Así es como se les va a ver. Con el ganchito aquí, si lo quieren usar el patrón como ornamento. Se les va a ver así. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Pueden ver mis canales en la izquierda de su monitor. Esta parte de aquí. No se les olvide visitarlos. Yo les aseguro que no se van a arrepentir.